Se que anda con otro que me abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa sacarme de su mente Y de su corazón pues me da la impresión Que usted no me olvida porque en una copa se me revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia te tocó dormir y con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Arme en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Hoy no me supera que ha pasado con su ayer Y usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Y usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia te tocó dormir y con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Hoy no me supera que ha pasado con su ayer Y usted no me olvida porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvidé Que a usted no me olvida Y usted no me olvida Y usted no me olvida